Ecuador ya es un referente mundial en el atletismo de velocidad, no solo en las pruebas individuales, también en el relevo 4 por 100 metros, la prueba de la adrenalina total. En 43 segundos y 69 milésimas, Ángela Tenorio, Marisol Landazuri y Juliana Angulo establecieron el récord nacional de la carrera en el Estadio Nacional de Tokio durante los Juegos Olímpicos de 2021. En menos de un minuto, las cuatro atletas cubrieron los 40 metros de la pista atlética. Fue la primera ocasión que Ecuador clasificó en relevo a unos olímpicos, pero desde 2015 sus atletas ya han recorrido en campeonatos mundiales. Antes de 2015, cada atleta se entrenaba por su cuenta y solo semanas antes se unían para la fase final de preparación. En otras ocasiones se encontraban en pleno torneo. Desde 2015, cuando Ecuador fue invitado por primera ocasión al Mundial de Relevos, no ha dejado de asistir y sorprender. Ganó la final B ubicándose en noveno lugar en el ranking final. En el Mundial de Polonia en 2020, Ecuador selló su clasificación olímpica, un hito en el deporte nacional. Con el equipo sub-23, Aymara Nazareno, Anaí Suárez, Nicole Caicedo y Nicole Chala se llevaron la medalla de oro en el sudamericano realizado en 2022. Aymara Nazareno de Guayas tiene 21 años. De ellos, seis llevan el atletismo. Es la primera relevista. En los seis años suma varias selecciones nacionales en diferentes categorías. Nicole Chala tiene 20 años. Por su experiencia en las pruebas de 100 metros y 200 metros, llegó al relevo nacional 4 por 100 metros. Ha competido por Ecuador en campeonatos sudamericanos, panamericanos y en el Mundial del atletismo. Ángela Tenorio, de 27 años, es la atleta ícono de este relevo. Ella ha participado de manera directa en este desarrollo deportivo de las postas ecuatorianas a la alta competencia. Ha estado en los tres mundiales de relevos a los que a Ecuador ha acudido y corrió en los olímpicos. Anaí Suárez, con 22 años, llegó hace seis años a Quito desde Imbabura. Es el ícono del atletismo de velocidad por sus medallas en campeonatos regionales y juegos del ciclo olímpico. Estas son las atletas mujeres que han dejado en alto el nombre de Ecuador a nivel internacional, pues a sus cortas edades ya se han convertido en íconos para el país y referentes en el deporte. Por ello, se han denominado las gacelas del Ecuador.